El Fiscal Adjunto Supremo de la Fiscalía de la Nación, Marcos Huamán, señaló que sí existen pruebas contundentes contra el presidente Pedro Castillo. Ante la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, dentro de los elementos probatorios se encontrarían audios y testimonios comprometedores. Asimismo, el Fiscal Marcos Huamán señaló que puede afirmar que los elementos probatorios que tenemos están en declaraciones de testigos protegidos. Tenemos material documentario, audios, declaraciones de colaboradores eficaces y están bien corroborados, con elementos probatorios colaterales, un cúmulo de material probatorio que están acompañados en la denuncia constitucional presentada por la Fiscal Liz Patricia Benavides. Sostuvo para el programa Milagros Leiva de Willax TV. En tal sentido, Marcos Huamán señaló que todo el pliego presentado por el Ministerio Público, más de 375 hojas, están debidamente documentadas. Cada una de las afirmaciones tiene su elemento de prueba. Nosotros no podemos hacer una afirmación de una imputación criminal si no tenemos un elemento probatorio. Será el Congreso que deberá ratificar lo preciso. Del mismo modo, descartó que el Ministerio Público tenga un interés político contra el presidente Pedro Castillo, o que tengan alguna inclinación golpista, como lo señalan los aliados del gobierno de turno. Nosotros investigamos un hecho y ahí se vinculan conductas de determinadas personas. En el desarrollo de los actos se determina si estas personas han participado en actos delictivos y luego generamos un marco incriminatorio. Por eso es descabellado alegar que tenemos un interés golpista. La investigación de la Fiscalía ha sido rigurosa y tiene elementos probatorios muy sólidos, precisó Marcos Huamán. La denuncia constitucional tiene diversas imputaciones y hemos sido rigurosos en que cada una de las imputaciones tenga un correlato de elementos probatorios y todo lo tienen acotó. Finalmente, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cree que esta vez el presidente Castillo será vacado o inhabilitado para ejercer el cargo de la presidencia? Déjame tus comentarios, regálame un like, suscríbete al canal, comparte el video con tus amistades. Sin más que decirles, me despido hasta un próximo video. Chau chau, hasta luego.